todo, porque si él pagó un precio tan alto por mí, ahora no me va a dejar morir de hambre, no me va a dejar vivir en la calle, no me va a dejar perecer, no me va a dejar que nada malo me contezca, porque él me ama de una manera tan especial, me ama a mí y te ama a ti, que entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, el Señor te bendiga, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Alguien más que esté acá, que conoció el ministerio, allá el hermano, venga hermano, un aplauso para nuestro hermano, a ver si me acuerdo de su nombre, empieza con Oa, ¿no? Sí, y Inocencio, a ver, se lo prendo, ven hermano Inocencio, adelante. Adelante. Hermanos, Dios les bendiga, es un privilegio estar aquí nuevamente con todos los hermanos, yo llegué también porque el Señor me trajo, no vine nada más por casualidad, sino porque el Señor tiene un propósito para cada uno y yo lo conozco al hermano Petronilo, a su familia por años y él me dio la dirección y llegué a Alfa y Omega, porque bueno ya lo demás sabe el pastor, yo le conté por qué razón llegué aquí y ya todo y como estaba diciendo la hermana, yo cuando llegué también acá en la puerta, los hermanos Ujieres, en verdad también me sorprendieron con cómo reciben a los hermanos, es la primera iglesia así como que nos han invitado a veces cuando llega uno pero los hermanos en verdad son unos hermanos que el Señor los puso pues no fue el hombre sino el Señor los puso y cuando el Señor los los puso porque conoce los corazones de cada uno hermano y ahorita también le quiero dar gracias al Señor porque en julio fui con mi familia a México y el Señor todo lo que le pidimos que nos guardara en el viaje, en el avión, todo salió perfectamente bien como se lo habíamos pedido al Señor, llegamos con bien allá al DF y ahí nos fue a recoger mi cuñado, ya estuvimos ahí en su casa y al otro día nos fuimos en un carro del paraguerrero y en verdad en un carrito viejito y viera que como el Señor nos guardó, mi esposa tenía desconfianza en un carrito pero en verdad el Señor iba con nosotros porque nada, 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 falló el carro, fuimos ahí, estuvimos una semana y después agarramos para Oaxaca cruzando por allá por los que son de por allá de Guerrero, este por Chilpancingo, nos desviamos para para cruzar para Oaxaca, para Puebla y después así nos fuimos pero fueron como 24 horas de puro camino en ese carro, muy lejos pero viera que como el Señor iba con nosotros, nos llevó y nos trajo y el carrito ya cuando llegó de nuevo al DF ahí y ya nos iba a dejar mi cuñado al aeropuerto y ya no quiso arrancar el carro pero en verdad este, por eso vi yo que el Señor todo, todo estaba bien controlado por la mano del Señor y yo por eso públicamente quiero que el Señor este es, el Señor es bueno y es merecedor de toda honra y gloria y yo estoy muy agradecido agradecido también por toda la iglesia, por todos los hermanos como nos recibieron principalmente al pastor, la pastora, todos los hermanos en verdad este, aquí se mueve la presencia del Señor, el Señor, el Espíritu Santo, bueno que Dios los bendiga gracias siervo, amén, un gusto tenerlo acá y la verdad que para nosotros conocer nuevas personas ha sido uno más que haya venido este año 2010 o haya conocido la iglesia Templo Alfa y Omega ¿Quién va a hacer eso? Tengo que llamarlo yo, uno más, solo uno, ven Carlos, un aplauso a Carlos Carlos, Carlos de, tú sos santaneco, sos santaneco, de Santana va hermanos que el Señor les bendiga, yo le quiero dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en mí y también darle gracias a todos los hermanos de aquí de la iglesia, todos son bien especiales y quiero dar las gracias también al pastor que tenemos porque en los momentos más peores de mi vida yo llegué aquí a la iglesia, unos problemas bien serios y gracias a Dios me encontré con el pastor y gracias hermano, usted es un hombre bien sabio y le agradezco, siempre lo voy a agradecer toda mi vida y porque Dios lo puso en mi camino y fue algo que a mí me impactó y pues le doy gracias a Dios por todos los hermanos y que Dios me los bendiga Gracias Carlos, para mí es un gusto conocerte a ti y a tu familia bueno quiero que pase a el director de los ungieres, ven José José es el causante de que mucha gente nos diga wow ustedes tienen buenos ungieres fíjense que yo conocí a José y cuando yo conocí a José yo le tuve miedo un tipo bien serio, venía con su esposa y se paraba así y entonces puedo decir esto a José y José se quedaba bien serio y cuando era la hora de la prédica se salía con su nena, esa era la excusa que usaba y no le gustaba la iglesia y cuando su esposa, su hija verdad, cuando su esposa se fue algo sucedió Dios, Dios derramó una presencia en este hombre que todavía la esposa yo platico, cuando fuimos allá a Buxot, ella todavía no lo cree dice no es posible, le digo si tuvieras a José hoy, sierva, te caes desmayada porque yo he recibido tanto elogio de la gente porque este hombre ha trabajado y es el líder de los ungieres y ha hecho un buen trabajo de verdad así que José, te bendigo, te bendigo de verdad muchas gracias, le doy gracias al señor porque este ¿quieren que cante? no, le doy gracias al señor porque voy a cantar no, le doy gracias al señor porque me ha cambiado la verdad, ha hablado con mi esposa y pues ni ella lo cree, ni yo lo creo y pues no solo eso sino que el señor ha puesto buenos elementos en la iglesia, igual que los demás hermanos que llegaron y les gustó este lugar así pasó conmigo yo tenía nueve años yendo a la iglesia, no, siete años y así como entraba, salía peor cuando yo salía de la iglesia lo que quería era correr no me gustaba solo por mi esposa y por mis hijos iba pero yo no quería nada nada, nada, nada cuando conocí este ministerio fue que que cambió mi vida y le doy gracias al señor por eso porque me puso en un buen lugar y lo mismo le digo a ustedes, están en un buen lugar y le doy gracias al señor también por por ese grupo de varones que están allá atrás con nosotros y creo que ellos son los que se merecen las el señor se merece las palmas pero gracias a ellos que ellos son los que salen cuando está lloviendo ellos son los que se quedan al final del servicio para arreglar, limpiar ellos son los que están al pendiente de ustedes, de sus hijos también y si les agradecería si les pueden dar un aplauso fuerte a cada uno de ellos y Dios los bendiga, gracias aleluya, gracias José que bendición la verdad que es bonito servirle a Dios es bonito servirle a Dios quisiera saber quien es el que tiene, aparte del jarocho más tiempo de estar con nosotros acá, los que estamos hoy acá, porque si a ver quien señalaste a quien Félix dice Félix no está, se fue de vacaciones Cocotero, hace cuantos años llegaste tres años tres años quien tiene más de tres años de estar con nosotros a ver quien Gerson, cuanto tenés cuatro ven acá ven acá tenés cuatro ven, bájate de ahí bájate un momento ven no, no te van a decir nada ven tráete tu equipo ahí tráete eso no, no te lo quites Gerson miren yo he conocido a muchos de ustedes en situaciones que han sido bien difíciles los que nos han sido bien no, no te van a decir nada